Andrés García sigue siendo motivo de tendencia y no precisamente por su delicado estado de salud sino porque la riña entre sus familiares sigue dando mucho de qué hablar pues ahora se presume que el actor está en ruina debido a que se filtraron las fotos de unos cheques millonarios cobrados por su esposa margarita portillo hace un par de semanas se informó que andrés garcía nuevamente fue trasladado al hospital por una sobredosis de cocaína luego de que su esposa margarita portillo lo encontrará tirado en su casa e inmediatamente llamará a una ambulancia sin embargo dicha situación desencadenó una serie de problemas entre su hijo leonardo garcía y su esposa margarita portillo por una parte leonardo garcía declaró que margarita portillo no lo dejaba a ver a su padre y que dicha mujer sólo tenía intereses económicos con el galán de cine mexicano siendo una versión respaldada por roberto palazuelos sin embargo fue la misma hermana del dominicano quien salió a defender a la esposa del famoso recalcando que era la única persona que estaba velando por su salud situación que creó todo un problema interno fue a través de una entrevista de tv notas donde una de las manos derechas del hijo de margarita portillo de nombre jose fernando se lanzó en contra de la esposa y su primogénito pues asegura que están manipulando andrés garcía aprovechándose de su estado de salud y así hacerlo caer en ruina pues con pruebas en mano filtro los cheques millonarios cobrados por su cónyuge de acuerdo con jose fernando tanto margarita portillo como andrés portillo ya sólo están esperando a que muera andrés garcía ya que aunque se presume que son las personas que lo cuidan ahora que se encuentra delicado de salud es todo lo contrario pues afirmó que ni siquiera lo atienden bien al señor lo veo muy mal ya no deja el oxígeno sé que está senil hace sus necesidades y él no puede limpiarse pero hay veces que lo dejan así hasta que llega alguien y lo limpia yo a diario veo las noticias y creo que en cualquier momento se verá que falleció don andrés garcía pero eso es lo único que están esperando margarita y su hijo por otra parte dicha fuente aseguró que es el mismo andrés portillo quien le da cocaína al actor y también le llevaba escorts a su casa además de que tanto él como su madre son los encargados de llevar al galán a la ruina pues ahora que está grave de salud lo han hecho firmar documentos para que les entregue la mayoría de sus propiedades recargando que fue el hijo de margarita portillo quien vendió el castillo perteneciente al famoso y que no le ha entregado el dinero comprobándolo al filtrar las fotos de los cheques millonarios cobrados por su cónyuge